En este caso nos toca lo que es el reemplazo del cable, venimos haciendo durante todo el año un montón de tareas técnicas de mantenimiento, pero en este caso es algo como un poco más vistoso porque cambiamos el cable, tengamos en cuenta que son 2.300 metros, 2.300 kilómetros de reemplazo, de un cable acerado que pesa aproximadamente 17.000 kilos, que se importó desde Suiza, así que, bueno, muy contentos de que haya llegado el momento de haber podido coordinar toda la tarea con los que son profesionales, profesionales, ingenieros y técnicos que vienen del sur argentino y de otras partes, acompañando con los técnicos capacitados que tenemos en Salta, así que se armó como un grupo interesante de trabajo, aproximadamente 12 personas que durante 12 o 13 días también van a estar trabajando en lo que se denomina operación de montaje de cable aéreo. ¿Cada cuánto tiempo se hace el cambio de cable y cuánto tiempo dura ese recambio? Por ejemplo, la tecnología de este cable que nosotros adquirimos tiene prevista una vida útil de entre 18 y 20 años, dependiendo, por supuesto, del mantenimiento que se haga durante los años. Lo cierto es que el fabricante que nos vendió el cable, con el tipo de mantenimiento que nosotros desarrollamos por las normas ISO, nos dijo que mínimamente 20 años podía durar, así que tenemos para rato con este cable. Hay que tener en cuenta también que el teleférico era uno de los principales atractivos acá en Capital. Seguramente, hay un montón de cosas que se van agregando en la ciudad de Salta, sin embargo, el teleférico no ha perdido nunca ese protagonismo, es uno de los preferidos de los turistas cuando vienen a la ciudad. Ya sea que hayan venido un montón de veces, o ya sea el propio salteño que vive acá, lo cierto es que siempre de una u otra forma vienen a visitar al teleférico, trayendo amigos, conocidos, familiares que llegan de otro lado. ¿Hay algún complejo que sea parecido al teleférico salteño a nivel nacional? ¿O este tiene su... a ver, es único en el norte? Yo he recorrido muchos medios de elevación, la verdad que casi un 70 u 80% de los que están en el país. Lo que sí hay mucho son aerosillas, tengamos en cuenta que nosotros tenemos mucho turismo de nieve, diríamos en el sur, y también deportivamente a nivel de esquí y todas esas actividades. Comparado con el nuestro teleférico cabinado no hay muchos, son unos cuantos. Lo que yo siempre lo comparo con los demás es el encanto que tiene el nuestro, porque asciende a un cerro que está al lado de la ciudad, del cual desde su mirador principal se puede apreciar toda la belleza y naturaleza que tiene salta para ver desde ahí arriba. Eso es lo que se le complica un poco al resto de los que tienen estos tipos de transporte aéreo, porque o el cerro está más retirado de la ciudad, o porque no tienen la vista impactante que tiene nuestro de salta. Así que tiene una particularidad y un encanto especial.